Si el corazón revive, con los pinches toques, ya muerto, que no reviva aquí, déjame ver, déjame ver, a ver si me revive, si me revive esto, no mames, mañana pido echarme la CFE y me voy a andar embarrando a todos los putos postes que había en la tienda. Ay, caraca, caraca, raza. ¿Qué ves el reloj? No, no, no traigo un reloj, güey. Perdón, perdón por lo de Waymaster. Ay, 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 no mames, no mames, no mames. Bueno, carica chupas. Oye, habrá un día que quede empatado con otro, no creo, güey, en el carica chupas. No creo. Siempre pierdes, güey, o qué. Es más, ¿qué te parece, Roger, si Zagar decide? Te voy a decir una cosa. Si tú decides cuál, cuál. Y les voy a decir cómo está el pelo. Yo soy tartamudo. No, hombre. Yo pensé que era el whisky. ¿De dónde sacas estas chingaderas, güey? ¿En qué te basas? Yo cuando hablo, tengo que tener con tiempo un milésimas de segundo, si quieres tú. Qué chingado, güey. Y no se te hacen pocas milésimas que está diciendo él y luego yo. Sí, pero si yo voy a decir... ¿Cuántas chingaderas milésimas quieres, cabrón? Ahí va. Y si yo voy a decir, Kipin. Y el güey de antes dice, Kipin. Valió malo y pedo. Y tengo que tomarle, güey. Porque de aquí a que diga Serrano... O sea, tú ibas a decir proctólogo. Tú ibas a decir proctólogo. Por eso... Pero no, ahí ya está. ¿Y qué es Kipin? El chilito este. No, es Piquín, cabrón. Aparte de tartamudo disléxico este cabrón. No, hay uno que se llama Kipin. No, que está jodido. A ver, ¿verdad que no? A ver, gogléalo el Kipin. Hay un chile que se llama Kipin. Kipin, como dice el jefe, que no hay, no hay. Sean pinches putos, hombre. Ahí está, no, mira, ahí está el hijo de Goyer. Y le digo, gogléalo. No, 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 gogléalo. Chile, Kipin. Chile, Kipin. No existe eso, güey. Kipin, ahorita vas a ver. No, no, no. El Kipin era el Kipin Fonseca. No, no era ese. No era ese un jugador. Ah, Kipin. ¡Ah, que la chingada, güey! ¡Qué rollo, mi amor! ¡Ay, no! Saludos al Kikín. Ya me puse pedo con una, cabrón. Kipin Fonseca. Oye, pues yo traigo unas peditas que sí, con dos, tres tragos, la ligas. La conectas, la conectas. ¡Ah, la conecta! Yo ya me quiero ligar unas peditas. Porque en su juicio no me hacen caso las cabrón. A ver, güey, entonces, una que tú digas. Ahí está, cabrón. Ya terminamos el juego, pero nada más que tú digas. Esto, yo me sé un chingo de marcas de esto, cabrón. Carica Chupas. Presenta. Nombres de cigarros. Cigarros de mar. Por ejemplo. Raleigh. Valboro. Montana. Benson. Baronet. Botas. Viceroy. ¡Ándale! 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 ¡Ay, me sí un chingo de ángiles delicados y una chingada! ¡Alas, farras, tigras! Tú que eres altamudo la chingada, ¿por qué? Ya habíamos terminado el juego, pero se va a chingar. No, a huevo, a huevo. Sí, porque sí, fíjate que no me supo tan pinche. Ese es el pedo, güey. ¡Uy, tamar! ¿Qué pasa? Cuando meo, así le hago, güey. Meo más en los calzones que en la taza, güey. Salen las primeras tres gotitas y luego ya empiezan. No, el primer chisguete. Así sale, meo más en el piso y luego en la pijama y luego ya en la taza. Y me ha dicho, es que yo no quería empezar a tomar porque yo empiezo y ya no acabo, güey. O sea, aquí en Navidad agarro el pedo, me vale madre. No te creas. En mi vida, güey, yo sé que los que me conocen me van a creer y los que no me valen una chingada si no me creen. Nunca me ha puesto pedo, güey. Nunca en mi vida. ¿Pero has tomado mucho o no? No, no, hay una copita o dos en una reunión. Por ejemplo, ahorita, pues sí me va a poner pedo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos... Yo quiero saber qué voy a hacer cuando me ponga pedo, güey. Si me da por putear, ¿cuánto con ustedes o no? Sí, por favor, maestro. Sería un honor. ¡Otra vez! Ahí va, pues, ahí va, ahí va. Yo, la verdad... Quitamos telarañas y la chingada, hombre, pues... ¿Cómo telarañas, cabrón? Yo, la verdad, no por putear, pero nada más por decir que tuve que ver es con un... Máster de la Comedia, yo... Sí, como ponerlo en tu libro, güey. Exacto. En un futuro, que el libro de Maíz Salazar. Oh, que la chingada, que fui... Y yo ya voy a estar muerto, pero no me van a dar... No, no, no. Que mando ya... No, 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 déjenme de muerto, cabrón, porque después... Que digan, yo me cogí al difunto, no hay pedo. Pero ahorita sí, no, no, no. ¿A quién? ¿Al señor ese que estáis sentado? Sí, 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 mamón. En la presentación y que se apara el rollo. Yo soy, yo soy. Agradezco al maestro, ¿verdad? Que me dio unos pinches empujones. Y que no se quejó cuando lo rebotaba. Ay, güey. Mira, yo quisiera leer los pinches comentarios que están pasando ahorita. A lo mejor están diciendo, esos pendejos nomás están riendo de sus mamadas. No, porque una chica está conectada. Sí. Eso quiere decir que se están pasando a toda madre. Sí. Sí, a huevo. A toda madre. O sea, contar unos chistecitos para entretener a estos cabrones, ¿no? Echale, güey. ¿Cuántos somos ahorita en Facebook aproximadamente? ¿Cuánto? En YouTube tenemos seis. Más de seis en YouTube. Más de seis. Y más de seis mil, ¿verdad? Más de seis mil. No, más de seis, cabrón. Pues junta más a la chingada. Junta más a un pinche perro muerto aquí afuera, güey. No mames. Y en Facebook, mal de cuatro mil. Ok, yo sé. Ya los quisiera yo de seguidores, cabrón. Casi once mil personas. Imagínate que yo con un favor especial, esas son seis mil ligera. Me harían el favor de depositarme cientos y cincuenta pesos. Algo que no cale. Algo que no cale. Un peso, culero. Cientos y cincuenta pesitos ahí en esta cuenta. A beneficio de unos niños que no tienen que comer. Que son tus hijos. Mis hijos. Échale, un chiste sagarro. Échale, puedes sagarro. A mí me gustan chistes clásicos. Y cuando vas a contar un chiste viejo. Sí, sí, clásico. Te protege. Te protege. Y pedo, güey, échale. No, no, porque de repente dicen, no, güey, pues este güey tiene que contar un chiste ad hoc. No, pero ¿por qué? Usted arranca, se va a dar esta pinche explicación. Se le valga madre. A mí me gusta un chingo y siempre lo he dicho en público. Cuando va a contar un chiste, chichas. Ah, chingón. Un chiste y mejor chichas. ¿Cuál? ¿Cuál de chichas? Y siempre se me vino nuevamente chichas. Chingón. Bueno, la maestra le dice, oye, el niño este es muy inteligente. Yo creo que deberíamos, en vez de que esté empezando tercer año, pasarlo ya a cuarto año. Porque, como se sabe todo lo que hacemos y los trabajos, es muy inteligente, el tiempo que sobra está chingando y me distrae a los otros. ¿Qué le parece, señor director, si lo pasamos a cuarto año? Dijo, pues bueno, pues trágame al niño también para verlo yo y aquí lo analizo. ¿Cómo no? Pepito. El clásico Pepito de los chistes. Venga, por favor. Vamos a demostrarle aquí al maestro con unas preguntas. Gracias, que usted está, es el niño indicado para que pase como nunca antes en la historia en esta institución, haya pasado un niño de un nivel a otro. Dígame, por favor, niño Pepito, entra a lo duro, en lo blando y se quedan las bolitas colgando. Los aretes, maestra. Muy bien. Y él le hace el lecto, le decía. Muy bien. La reacción era la chingona del niño. Sí, sí, claro. Se sorprendió. Muy bien. A ver, Pepito. Entra cuando está duro y sale ya aguado y babeando. El pan de dulce, cuando lo chopeas, lo entra así durito y lo sale así aguado y babeando así. Y el director volteaba y le decía. Muy bien, decía. A ver, dígale ahora, Pepito, me estoy acordando de mamá, ¿sabes? Que lo estoy improvisando, ¿no? Este, la mujer tiene dos y las vacas tienen cuatro. Extremidades inferiores, maestra. El director le decía. Y al final decía. Muy bien. ¿Cómo ve? Ya le dijo, lo pasamos a cuarto. Dijo, por mí páselo a sexto, yo me equivoqué en todas las... Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. ¡Gracias!